Saludos mis oyentes queridos, les habla Tesoro de la Historia. Aquí estoy con un nuevo video donde mostraré la leyenda del quebracho colorado. El quebracho colorado chaqueño es un árbol nativo de Sudamérica, muy apreciado por su madera, utilizada en evanistería y por su alto contenido en táninos. Crecía en abundancia al norte de Santa Fe, Argentina y actualmente en la zona oriental de la región chaqueña, abarcando los departamentos paraguayos de Alto Paraguay y Presidente Ayes, los departamentos bolivianos de Tarija y Chuquisaca y las provincias argentinas de Formosa y Chaco. Aunque debido a la muy intensa explotación del pasado siglo y a la muy reducida tasa de crecimiento, la población se ha reducido de manera alarmante. En la ciudad de Chaco existe una pequeña leyenda relacionada con el árbol. Se cuenta que hace muchos años sobre los montes existió una gran tribu quichua, donde el cacique era un hombre que se llamaba Anca. Este tenía un hijo, Pucazonco, del cual estaba muy orgulloso por su valentía y fuerza. El joven amaba mucho a la naturaleza y a los montes. La tribu se encargaba de la cacería, la pesca, la agricultura, del venado, del quirquincho, del jaguar y la protección del monte. En sus tierras había una tranquilidad llena de paz y fortaleza. De repente empezaron a surgir por otras tribus rumores de la llegada de un ejército peligroso que corrían por los montes conquistando tierras. El jefe Anca empezó a temer de la llegada de este gran ejército. No quería que sus gentes pasasen por la esclavitud y que la tierra que tanto amaban sea perdida. También se lamentaba de que su hijo sea muy joven para luchar. Sin embargo, como sabía que este era muy valiente, lo colocó en la lucha. Así fue como prepararon sus armas y salieron a luchar contra el gran ejército. Al tener el conocimiento del bosque, lograron vencer a sus enemigos. Después de muchos años, Anca envejeció y murió. Su hijo, Pukazonko, se convirtió en el nuevo cacique y sin importar lo joven que era, pasó a encargarse de la gran tribu. Era amado por su pueblo, porque sabían que él los iba a proteger, como lo hizo su padre. Sin embargo, volvieron a ocurrir los mismos hechos. Desde lejos, se acercaban otra tribu peligrosa que querían conquistar sus tierras. Sin miedo alguno, el cacique armó a su grupo de guerreros y dejó a otro para que cuidasen de la tribu. Y mientras se iba el sol, Pukazonko y sus hombres armados partieron hacia el bosque para enfrentar al enemigo. El cacique los guiaba con astucia y mucha valentía. De repente, el encuentro con el ejército se produjo fuertemente. La pelea fue muy intensa. Muchos cayeron en combate, pero ahí estaba Pukazonko, acompañado de su grupo sin dejarlos solos. Y cuando pensaban que habían ganado la batalla, otro grupo más grande apareció ante sus vistas, ocasionando sustos a los hombres del cacique, pero con valentía siguieron luchando. Después de una hora sin rendirse, lograron dispersar al enemigo. Más tarde, todo se quedó en silencio. Un grupo auxiliaba a los heridos, y otro tomaban los cuerpos para llevarlos a la tribu y darles una sepultura. No había rastros del cacique. Desesperados, comenzaron a buscarlo, y lo encontraron sentado al pie de un árbol con la cabeza pajo. Tenía una flecha en su corazón. La sangre que caía de su pecho era absorbida por las raíces del árbol, que ahora se había tornado rojo. Así fue como nació la leyenda del quebracho colorado. Si tienen alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo mis oyentes queridos. Llegamos al final de esta leyenda argentina. Como siempre estoy muy agradecida por su apoyo. Les mando un saludo a todos. Hasta pronto. Les mando un saludo a todos. Les mando un saludo a todos.